Un lugar lleno de tu gloria y majestad ¿Dónde se escucha tu corazón, Señor? Hoy queremos hacer tu voluntad, Señor Ven a habitar en tu altar Oh, Dios, hay cielos abiertos sobre este lugar Donde se une el cielo y la tierra Donde tu amor es real Ven, papá Un lugar lleno de tu gloria y majestad Donde se escucha tu corazón, Señor Y hoy queremos hacer tu voluntad Oh, Dios, hay cielos abiertos sobre este lugar Donde se une el cielo y la tierra Donde tu amor es real Ven, papá Ven, papá Donde tu amor es real 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 Donde tu amor es real Gracias.